Si termina hoy el campeonato, para la primera vez, bueno, y para la primera mañana, la mañana, cuando estemos al aire y la gente nos esté viendo, seguramente esto ya estará definido, posiblemente definido, está previsto por lo menos tres fines de semana de parate, que van a coincidir, entre otras cosas, con las vacaciones de julio. ¡Mirá qué linda pelota! ¡Penal, penal, penal, penal para Castilla! ¡Gol! 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 ¡Auto Spa! ¡Goleador Gastón Hércoli apareció para tomar una pelota que había dejado ahí libre Mauro Castilla, le pegaron un patadón terrible, era penal y expulsión, para mí si lo cobraba, la dejaron correr porque venía Hércoli de frente, infló los piolines el goleador Gastón Hércoli, y hay sorpresa en la cancha 2, a Munche lo está bajando, está perdiendo con Auto Spa Centro y lo manda a definir el próximo fin de semana. ¡Qué baldazo de agua fría! Era penal, pero el árbitro dio la ley de la ventaja, la derecha en este caso para el árbitro que dejó seguir porque lo vio cómo entraba Hércoli habilitado al gol, si no era claro penal, sin embargo la dejó correr, gol de Hércoli, silencio en la tribuna de enfrente, no lo pueden creer y para colmo, Electro Ingeniería está ganando y acá al lado que venía perdiendo el equipo de Marmolería Girard acaba de empatar, ¿qué te quiero decir con esto? Que puede llegar a un triple empate en la punta. Bueno, y renacen las esperanzas para los otros dos equipos, ¿eh? Le va a dar Martínez, va a levantar, va a pegar el centro, viene el centro, la tiró pinchadita, la sacó, ahora sí, en dos tiempos Suranga, apremiado por la situación, Cristian. Él mismo resolvió el error que había cometido, ¿no? Se quedó corto con los puños y después, poco ortodoxo, pero efectivo, con una patada sacó la pelota del área. Mirá qué pelota adentro, está habilitado, está habilitado, Gori, la cruzaron para Pipo Goleador, ¡gol! ¡Gol! Gol de campeonato, Pipo Goleador, Pipo Pescador, entró para recibir un centro a tres dedos de Gori Campo que estaba claramente habilitado, no pudo azaro cuando cerró, se tiró con todo su cuerpo y el Pipo Goleador de frente al arco infló la red y desató la algarabía en toda la parcialidad de Amunche que vuelve a vivir, vuelve a creer, vuelve a soñar. Vuelve a cantar, como lo dicen los libros, ¿no? Una pelota por la izquierda, centro-atrás. No había otra cosa que buscar un delantero que venía pidiendo pista de frente al arco, eso fue lo que hizo Amunche en su jugada de ofensiva y Pipo. El gran goleador que tiene este equipo, uno de los grandes goleadores que tiene, estaba ahí, donde tenía que estar ubicado en el momento justo para tocar esa pelota con fuerza al fondo de la red. Bueno, otra más, Tati. Bueno, tres pelotazos le dieron a la camioneta. Marcar el empate que desató, bueno, ese desahogo del equipo y particularmente del técnico, Carlos Dominguez, que se tiró encima del delantero como agradeciéndole su continuidad en el equipo en la dirección técnica, ¿no? Córner de Feu, le va a pegar a una pelota que se va a cerrar contra el cuadro menor. Atintos a la situación, viene el córner, pelota de viada, reclaman penales y cobró el árbitro. Cobró penal. Cobró una mano sobre Devisio, el balón cayó dentro del área en un envío de la quina peligroso, dio la sensación que dio en un brazo, porque la verdad se frenó de golpe. Pero lo que hay que juzgar es la intención, Nacho, en esta jugada, y para mí no hubo intención. Bueno, Lozada dijo que para él sí, así que esto se pone lindo, ¿eh? Seis minutos, pena máxima, y le va a pegar a la pelota Torres. Para los luceros, Agazapa, el guardián parra. El árbitro reclama que no haya invasión. Villo le está mostrando, mirá, dice, acá está la marca de la pelota donde me pegó. Claro, para mí no fue penal, ¿eh? Quiero decirlo de una. O sea, fue una jugada de Hans sin intención. Yo la verdad no alcancé a verla bien. Una pelota que rebota en el área, va al penal, ahí está, ¡gol! 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 De los luceros la colocó en el ángulo, Torres, perfecto remate. Bien arriba la pelota se coló contra el palo y el travesaño inatajable para Parra. Y en siete minutos, los luceros ganan el partido uno a cero por Torres. Si hay golazos de penal, sí hay golazos de penal. Este fue uno, la clavó en el ángulo, Torres con una categoría la metió allá arriba. Nada pudo hacer el arquero. Los luceros tienen que ganar para poder ser campeones. Y eso están logrando hasta aquí. Fuebla va a tirar al primer palo, la pelota viene allí. Y el arquero, el arquero como pudo y casi se le cuela esa pelota en el otro lado. Se apuró un poco el arquero, no iba a buscarla rápidamente al primer palo. Y la bola lo sobró, alcanzó a rozarla con la punta de los dedos. Y el balón se fue apenas desviado por sobre el segundo palo. El córner que viene, ¿qué pasa con Caldentey? El córner que viene, pelota pasada, arriba el cabezazo y está, ¡gol! 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 De los luceros. Gol de Germán Rodríguez dentro del área chica. Una pelota cabeceada interiormente. ¿Dudas por la posición de Rodríguez? A mí me quedan dudas. Por la posición de Rodríguez metido de cuña dentro del área chica, muy solo para darle zurda de media vuelta al gol ante un arquero indefenso. Y en 34 minutos, el segundo gol del partido, Germán Rodríguez para el 2 a 0. En un par de centros mostraba algunas dificultades de la gente de Brutti para rechazar. Le quedó el balón a Germán Rodríguez. ¿A vos te quedaron dudas? Para mí estaba habilitado el hombre de los luceros que de media vuelta le acabó contra el palo. No pudo hacer nada. El arquero estira la diferencia a los luceros. En un lindo partido tenemos aquí. La pelota en juego otra vez. Viene Testardini, dribbling, dribbling. ¿Qué va Testardini? Pasó frente a cuatro. ¡Qué buena maniobra! De frente. Falta le cobró. Sí, sí. A David Lucero falta contra Laureano. Irá Leán para el impacto. Sí, señor. Irá Leán. Deja solo dos hombres en el fondo, la gente de los berruti, de los berrutenses. Y claro, le puso cuatro en la barrera a Insuda porque Leán le va a meter cerrado. Sí, señor. Atentos a esto. La va a poner Leán para el descuento. Se agazaba el arquero. Cuatro en la barrera. Tiró Leán. Ahí está. ¡Gol! 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 Del equipo de berruti. Hasta el can celebra el grito de Leán en siete minutos del segundo tiempo. El tiro libre que dobla los guantes de Insuda. Dos a uno gana el negro. Había puesto cuatro en la barrera a Insuda. Sabía que Leán le iba a pegar al arco. Le dio arriba contra el travesaño. Pelota adentro. Llega Enrique. Se cruza más sola. Bola al córner. Bola al córner. Cierro. No pudo meterle el manotazo a Insuda para sacarla. Consigue el descuento la gente de los berrutenses en el arranque del segundo tiempo. El partido se pone muy bueno. Pasadita las once y media de la mañana de un domingo muy gris. Y el tiro libre para que Fernández busque una cabeza. Ha complicado el equipo de berruti por esta vía. Sí, es por donde mejor llega. Ha complicado en todo el partido. El tiro libre que viene muy bueno. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De los berrutenses que empatan el partido. ¿Quién hizo el gol? A mí me queda la duda. Fernández de tiro libre o se desvía en alguien. Pareció directo. Se desvió en alguien esa pelota que pica y se le mete a Insúa a los diez minutos del segundo tiempo. En dos pelotas paradas. El empate ha llegado. Primero Leán el descuento. Y ahora esta emoción grande en el estadio. Dos a dos el partido. Recién arranca el segundo tiempo. Recién arranca. Lo empató la gente de los berrutenses. Otra falta ahí. Sobre Leán que no cobró. Hubo otra vez de tiro libre. Un balón complicado. Pasa entre todos. El balón pica y se mete. Ahí consigue el empate. Durísima falta de José Lucero. Tarjeta amarilla para el número seis. El partido en un momento de quiebre. La falta contra Burton. Un Burton que fue a buscar esa pelota en el tiro libre del gol. Del segundo gol. Sí, pero me parece que no alcanzó a tocarla. No vi que la rozara yo, la verdad. Era Burton y un defensor delante de Insúa. La pelota pica y se mete. Yo no sé, creo que en alguien pega esa pelota. La verdad no te sabría confirmar porque no vi. Me dio esa sensación. Es la imagen que tengo de la jugada. Sí tengo que decirte que los luceros tienen que calmarse. Seguir en el partido porque esto le juegan contra. Si no, si se ponen nerviosos, el partido se les va a complicar más. El lanzamiento en tiro libre. Irá Feu para el impacto. Gané el partido en equilibrio en el resultado. Van los de negro a buscar mucha gente dentro del cuadro chico de Parra. Feu para levantar esa pelota. Para ponerle mucho venino, mucha dinamita al tiro libre. 15 minutos se van a cumplir. El tiro libre que se va a hacer efectivo. Le pega Feu. Pelota pasada. ¡Gol! 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 De Feu la clavó en el ángulo. ¡Qué pegada, muchachos! ¡Qué zurdazo impresionante! ¡Qué recorrido de la pelota para ir justo, justo contra el ángulo superior derecho de Parra! ¡Y arriba Feu para volver a ponerlo en partido al equipo de los Luceros! ¡Para volver a darle la alegría enorme de la victoria del campeonato! Feu con un tremendo remate. Nada que hacer para un buen arquero como Parra. 3 a 2 el partido ahora. Hermoso el envío de Feu. La clavó en el ángulo. Bien por arriba la bola. Subió y bajoso. Donde se encuentra en el caño y el palo. Ahí la metió Feu. Que ya había intentado en un par de ocasiones. En esta encontró el gol. Y la victoria otra vez resurge. La gente de los Luceros. La pelota en el medio de la cancha. Un pelotazo arriba. Marca Maggi. En la cobertura final. La va a sacar Maggi. La va a sacar de este lado. Entregando la pelota para Mazola. Corre el lateral izquierdo. Entrega la pelota bien jugada para Roque. Va a Burtone. Marca roja. Pega en Roque. Y el lateral para el equipo de los Luceros. Que ahora reacomodan el partido. Sí, seguramente se van a calmar un poco. Primero le habían acusado el golpe de los jugoles. Y después se habían puesto un poco nerviosos. Esto los va a calmar un poco. Y les va a venir bien para ir empezando a ver si pueden controlar un poco el juego.